No conozco mucho de la cultura dominicana, pero es similar a la de aquí. Es Cuba. Es igual que nosotros. Nunca había visto, pero me gustaría conocerlo. Conozco la bebida de la mamajuana. Son gente muy desprendida, muy chévere. Salir de Cuba. Salir de Cuba. Pasado. Yo mucho su merengue, su fuma alcantarca. En las películas dominicanas de comedias, Sanky Panky. Hola, hola, mi gente. Nos encontramos, como pueden ver, en el Capitolio. Hoy vamos a hacer un nuevo video. Vamos a continuar con la serie Preguntando en las Calles. Y estoy acompañada de... La leche. Es que está loca siempre cuando aparezco en este canal. Bueno, hoy vamos a hacer preguntas. No sé si vieron el video de Elisa Guavlog. Si no, es que ellos vinieron de mi video para acá. Sí. Ustedes van a venir directamente para acá. Así que los esperamos aquí. Vamos a preguntarle a los cubanos que tanto saben de Dominicana. Parte 2. Así que vamos a comenzar. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo República Dominicana? En el ron dominicano, en la gente, que son muy chéveres, así como los cubanos. También pienso en un amigo, tengo un muy buen amigo dominicano. Ojalá que esté bien. ¿Y la capital? ¿La capital sabe cuál es? Santo Domingo. No. ¿La bandera, qué colores son los que tiene? Ah, eso sí no me lo sé. Como menos no sabe. Muchas gracias. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo República Dominicana? Bueno, República Dominicana no es el extranjero. Sí. ¿Sabe cuál es la capital? No. No. No te sé. ¿Alguna provincia o...? O... O... Más menos que menos. ¿La bandera? ¿La bandera no sabe qué colores tiene más o menos? Ay, si te digo, porque a mí no me gusta la escuela ni esto ni madre. No te sé. Sí. Ni canción, un platillo típico, nada. ¿Una película Dominicana o algún actor? Mamacita. Ahora sí. No, no. ¿Es pública Dominicana? Sí. ¿Es pública de Hugo? Sí. ¿Algo más que se le venga a la mente? No sé, un baile típico o comida típica. ¿Solo con la cumbia? ¿Qué te va con eso? ¡No! 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 No soy yo, ¿no? ¿La bandera? ¿La bandera? ¿La bandera? ¿Qué colores son los que tiene? ¿La bandera de...? ¿De Dominicana? Sí, todo es de Dominicano. No, en realidad no sé la bandera. ¿La capital? ¿Sabe cuál es? No, tampoco. No, no, no. No, no. ¿Alguna persona famosa? ¿Una isla? No, no. Una isla. Buen día, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo República Dominicana? Los Dominicamos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Algo más que te quieras comentar? Eh... República Dominicana... David O'Toole, Las Grandes Ligas. Eh... Las películas dominicanas de comedias, Sanky Panky. ¿La capital? Dime la capital. ¿De República Dominicana? No lo sé. ¿La bandera? ¿De qué colores? Ahora se me dicen República Dominicana... ¿Sabes alguna provincia o alguna comida típica? Alguna provincia dominicana, ¿sabes? No. ¿Comida típica? No sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo primero que piensas cuando le digo República Dominicana? ¿Y la capital? ¿Sabe cuál es? ¿Y la capital? No recuerdas. No recuerdas. 2.000 años más tarde... Me quedaba en blanco. ¿Algón? Algún... ¿Algún... La bandera de que... ¿Qué son los colores que tiene? más o menos. Azul... Ajá. ¿Amarillo? ¿Cómo que amarillo? No, no. No. ¿No? No, no. ¿Rója? Azul, rojo Azul, rojo Azul, rojo y negro No, igual que la de Cuba Los mismos colores Ah, verdad que sí ¿Sabe alguna Conoce alguna película, algún actor famoso Que sea dominicana? Hay un comediante Sinquimbamba, no sé Tiene un nombre raro Un nombre raro, sí Que tiene mucha Muchas gracias A hacer su película ¿Me puede decir alguna otra cosa que conozca Dominicano? Bueno, el cantante de Luis Guerra El cantante de Luis Guerra Que me gusta mucho su Su merengue, su fuma de cantante Perfecto, gracias Muchas gracias ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo República Dominicana? Pasado Muy bien ¿Y la capital? ¿La capital? ¿Cuál es la capital? ¿Alguna provincia, algún lugar que conozco? ¿Una película o actor famoso? Eh... Es que el de Gelaro, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo República Dominicana? Wow El salsa Alegría La cultura No conozco mucho de la cultura Dominicana Pero es similar a la de aquí Son gente muy desprendida, muy chévere, muy compartidora Por lo que he podido saber ligeramente así Todo lo que te puedo decir respecto a ello ¿La capital? ¿Conoce la capital? Eh... De República Dominicana Eh... No ¿Alguna provincia? No, no, eh... No, no No he salido de aquí así que no te puedo decir No me avergüenza de decirlo No Desconozco de ese país porque no No he salido ¿La bandera sabe qué colores tiene? Al menos Por lo que recuerdo es azul, blanca y roja Porque es más o menos los colores de acá ¿Una película que sea famosa que conozca? Chica, eh... No recuerdo si Perico Riviado o es Dominicana Sí Bueno, muchas gracias ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo República Dominicana? Es un lugar que en la vida real, al final de la jornada, nunca lo he visto, pero me gustaría conocerlo A ver, díganme otra cosa ¿La capital? La capital ¿De Dominicana? De Dominicana Debe ser algo... Debe ser algo sabroso Eh... No todo sabroso Pero... De cargoso Que se le puede descargar el rico A un hermano ¿No sabe alguna provincia de Dominicana? No, jamás No, si yo... Pero el nombre El nombre de alguna provincia No, no, no ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando le digo República Dominicana? Que es un país... De Latinoamérica Y tiene la... Tiene... Tiene lo mismo que Cuba Tiene más o menos el mismo clima De las mismas... ¿Entiendes? La población Son más o menos parecido al cubano Tiene la misma costumbre ¿La capital la conoces? Santo Domingo ¿Alguna película famosa? ¿Algún actor famoso que conozcan? No, yo veo... El público Dominicana es mucho el baseball No es... No es... El cine ¿Conoces algún... ¿Algún... ¿Algún... ¿Qué piensas cuando les digo Dominicana? República Dominicana? No... Lo que sea Es un país parecido a Cuba, ¿no? Sí Es bonito ¿En qué sentido? En... En... Abel en... Mira de los... Eso que... Que venden cosas que siempre están inventando ¿A los cubanos? ¿Y ustedes dos? Es un país bonito Tiene una linda vista Y... La capital ¿Cuál es la capital? No No ¿Alguna provincia o lugar que conozcan? No No, la verdad no ¿La bandera? ¿Qué colores tiene? Es parecida a la de Cuba, creo Que creo que las bandas son rojas La estrella es blanca, mami Y... El... El triángulo Pero bueno, los colores Son los mismos Sí A ver, sí Son los mismos Azul, blanco y rojo ¿Alguna película famosa que conozcan de Dominicana? Hay una típica que aquí en Cuba se veía muchísimo ¿Qué es un actor dominicano famoso? Cómico Ay, espérate ¿El de Sachin Pantino? Bueno, gracias ¿Qué es lo primero que piensan cuando les digo República Dominicana? Estoy ahí Estoy ahí Algo más Algo más Dígame, argumenten La capital ¿La conocen? No ¿Alguna provincia? Punta Cana, ¿no? Punta Cana No, pero no es la capital Pero bueno Es un lugar Sí ¿La bandera? ¿Qué colores tiene? Azul Rojo Y león ¿Cómo puede ser? Sí ¿Alguna película famosa que conozcan de Dominicana? Él la sabe Está Fede y Linda Noche, Los Dominiqueños Sankin Panky ¿Cómo sabes? ¿Qué más? Ni vas a decir otra No, ya, no ¿Alguna música? ¿La música típica? ¿Baile típico? El de bó Muy bien Bueno, muchas gracias No nos vamos a torturar más No nos vamos a torturar más Pobrecito Bueno, hasta ahora En mi opinión Creo que Está ganando mitad y mitad Algunos saben Otros no saben nada Otros saben muy poco Creo que la cultura dominicana Está un poco baja Aquí de conocimiento Entonces vamos a seguir preguntando A ver Cómo nos va ¿Qué es lo primero que piensan Cuando les digo República Dominicana? Punta Cana Punta Cana ¿Y tú? Punta Cana Salir de Cuba Salir de Cuba La capital ¿Sabe cuál es la capital? Santo Domingo, ¿no? Sí ¿La bandera qué colores tiene? La bandera de República Dominicana Creo que blanco, rojo y azul, ¿no? Sí ¿Saben? ¿A quién que sabe? Estoy ahora Estoy ahora Eh, historiador Te has fastidiado ¿Un baile típico El mambú? El mambú 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 Bueno, muchas gracias 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 Mira, pero ahora estábando Dominicana Ah, estábando Dominicana Seguro conozco ¿Puedo grabarlo? ¿Qué es lo primero que piensa Cuando le digo República Dominicana Es un país bonito Hermoso Con gente Extraordinaria Con una cultura diferente Muy similar a la de Cuba Con la misma proyección del latino Con la misma salsa Con el mismo sabor Con todo ¿Cuál es la capital? ¿La conoces? Santo Domingo ¿Alguna película famosa Que conozca Con Antonio? La bandera ¿Qué colores son los que tiene? Rojo, azul y blanco ¿Algún platillo típico? Ah, platillo típico Conozco varios Está el... ¿Cómo se llama eso? La batata con chicharrones Ajá El patacón Conozco la bebida La mamá Juana La mamá Juana Ya Muchas gracias Bueno ¿Qué es lo primero que piensa Cuando le digo República Dominicana? Ay, no sé Ya hay que responder tú Tengo que responder ¿Qué es lo primero que piensa ¿Qué es lo primero que piensa Cuando le digo República Dominicana? ¿Qué es lo primero que piensa? Que es Cuba Que es igual que nosotros Ellos son así Como nosotros La capital La capital de Dominicana Es, no sé ¿Alguna provincia que...? No sé Ese que vive ahí Pero no sé ¿Dónde vive él? No, mi hija trae En Dominicana Pero no sé Exactamente No sé qué provincia es Los colores de la bandera ¿Cuáles son? Me están poniendo... ¿Alguna película? ¿Alguna película? ¿Alguna película? ¿Alguna película? Saki-paki, saki-paki, saki-paki ¿Sí? 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 ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo República Dominicana? Caribe Eh... Playa Mar Sol, arena Libertad Libertad Ya nos exhibiste Es un país tropical Como decía Del Caribe Eh... Más... ¿Alguna pregunta tú? La capital ¿Conoce la capital? Eh... Dominica, ¿no? Dominicana ¿San? San Francisco No, no ¿Alguna provincia? No ¿Alguna provincia? ¿Alguna provincia? ¿Alguna provincia? ¿Alguna provincia? ¿Alguna provincia? Dígame alguna película famosa Es una película muy famosa Que aquí en Cuba se ha visto mucho Que es Dominicana Un actor famoso Eh... Sí, sé cuál es Y ahora es de... Saki-paki Saki-paki No me acuerdo de la película más cuanta Tengo todas las películas en mi casa Pero no me acuerdo de ninguna Porque me veo la risa con el de Saki-paki También hay muchas de... De Marantz y yo vi una En Dominicano Los colores de la bandera ¿Los conoces? Rojo Negro El mono Gracias, brother Me pico una amiga Me pico una amiga Bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy No sé si puedan ver Que estamos aquí Custodiando la bandera De Dominicana y Cuba Somos hermanos Hermanos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Estamos aquí comoditas Bajo el sol Pero comoditas Espero que les haya gustado Le preguntamos a pila de gente Aunque no muchos quisieron responder Algunos les daba pena O quizás no querían salir En la cámara Respondiendo preguntas Que no sabían quizás Lo que eran Pero bueno Aquí tienen un poco de miedo Al salir en cámara Pero bueno Algunos sabían Otros no Yo creo que estaba Un 50-50 De lo que conocen De cultura De Dominicana Así que nada Espero que les haya gustado Vamos a despedir el video Espero que les haya gustado Otro video En compañía de la Mashi Elisa Guavlogs Así que nada Chao 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 Chao